Y Mamola merece todo nuestro cariño y amor. ¡Puélvula, Zarrota, espérate! Te digo algo, lo que le pasó a Wilson. El inversionista mayoritario de la plataforma se quitó. Aquí estamos listos ya a estos talentos con calidad, pero primeramente hay que darle espacio a los televidentes y espectadores que siempre están con Admini TV Show. Nuestra gente es Carlos de Jesús, que siempre es uno A Premium, Diamante Premium, de verdad. ¿De dónde es? Es de Estados Unidos, Miami. Ahí la gente también, Carlos de Jesús como de Miami, también muchacho William Lantigua de Manhattan. De Manhattan. De Manhattan allá, nuestra gente buena. Ahí está Francisco Reyes, que ese vale oro. ¿De dónde ese Francisco? De Estados Unidos allá, Francisco Reyes allá, de verdad, de calidad. Mandolay tiene un par ahí. Sí, Miguel Álvaro en Puerto Rico, Francisco Tento. Que te tiene a ti parado, de verdad. Sí, muy duro. Lambiendo a dos manos esta gente. Le preto el espacio para que lamban. Francisco Tento, que es socio de esta plataforma. Oye, diablo, pero... Sí, Francisco Tento. ¿Y cuánto fue que puso Francisco? Señores, y chequen ahí desde mis ojos de Luisana Lora, que es de la mía. Ah, pero... Una tuita calidad, calidad. Luisana Lora, ahí, dale para allá. No, Radio Guarachita aquí. No, 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 no. No, 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 no. Es buena. Me gustó la música. Dale para allá. Está en YouTube la vuelta, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Luisana Lora desde mis ojos. Pero el tema, el tema. Desde mis ojos. Ok, dale para allá y apoyen. Tú no vas a entregar el regalo que le tenemos a Mamola, cumpleaños. Vamos a felicitar a Mamola. No, yo, yo. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. ¿Qué es tu cumpleaños? Cumpleaños, feliz. Yo te voy a felicitar, porque tú eres una increíble HP. Yo me voy para el cumpleaños de mi amiga, Harry Ramírez. Ey, vamos a ir subiendo cortecitos. Vamos a tener cumpleaños, bebiendo, Romo. Y lo otro también. Para que caiga, es que está el detalle. Yo no bebo, mi amor. Ahí hay de todo, ahí hay de todo, mira. Yo no bebo, yo no bebo. Mira, ahí hay de todo. Tú que bebes agua, damas. Mira, Mamola como vendedor. Bien de mujer y hombre, él va a tener un catálogo. Ey, equipado, ¿qué vamos, hijo? Con ese gusto que te vamos a ganar. Ahí no se puede tirar, ey, hay que tener cuidado. Hay una crisis de views grandes, señores. Si se tiran allá. Esta gente son capaces de cualquier vaina para lograr 500 views. Igual que tú. Ahí anda un Santiago Matías con un anzuelo. Diablo, por el abrazo con Satanás. Mira, mira, Pito, 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 Pito. Ahí anda Santiago Matías con el anzuelo, con el anzuelo aquí, ahí al hombro, buscando en qué charquito tirarlo, para ver si pesca, aunque sea 500.000. Yo se lo dije a Mamola. Yo se lo dije a Mamola. Ey, vamos a tener que hacer esa vaina que hace el hombre aquel. Vamos a botar a Mamola y después le entramos. ¿Así la vaina? Sí, porque tú sabes que eso es así. Nosotros sabemos cómo funciona. Ahora, el Pacha me dio una pena. El Pacha lo cancelaron hace un mes. Volvió de nuevo el Pacha. Están dando una información errónea. Lloró, lloró. Oye, oye eso. Esto es lo último. Espérate, mira. Esto es lo último. Mira cómo trabajan ahí. Yo agarro y voto a Mamola, pero yo tengo tres o cuatro programas más. Entonces mando a Mamola a dar las explicaciones en los otros programas míos. ¡Qué diablos! Oye, hace un media tour sin filtro. Esto no es radio. Esto lo vivo ahí. Calentar la pista. Señor, ¿usted conoce la plaga? Las siete plagas de ajito. Qué falta de creer. Nos están mandando a nosotros como castigo. Digo, a nosotros no, porque yo no soy de ese clan. A ustedes de los borregos urbanos, los que tienen ahí, les mandaron a Yailin para contaminarle el oído. ¿Cuándo es que Mamola pasa? En los conciertos de Yailin, oigan que la fanaticada, los que pagan para verla, se están burlando de ella, de la forma de que... De lo malo que canta. De lo malo que canta. Y de lo malo que sea ella. Y eso es lo que ustedes se merecen. Una Yailin para que le jode el oído a ustedes y le dañe el oído. Coño, que hubierto, hablando de Yailin. Qué bueno, qué bueno. Que le ha dado mucho gusto a Anuel. Qué bueno. Gusto sexual. Gusto sexual solamente. Sí, sí. Quita la vaina tú al salón. Oigan, ahí se demuestra lo caco hueco que es Anuel. Porque se dejó embaucar por la lengua y el hueco de Yailin. Él le gusta a Yailin. Él le está sacando a Yailin, mi amor. Señor, es su mujer. Cuando uno tiene su mujer, viejo, uno no tiene que ver con nadie. Este bajito bacalao. Este bajito bacalao, mi amor. ¿Qué es lo que le duele a Mía? Que Anuel no se volvió loco y se llevó a Mía de aquí. No, porque no me gustan los hombres llenos de pelos. Ni tampoco me gustan los hombres con perlas en el bicho, como dice él. Cuidado. Yo luego te voy a decir algo. Ella está pasando eso porque ella destapó una caja de Pandora. ¿Cuál fue la caja que destapó? Ella da una especificación de que no pueden entrar con peluca y todo eso. ¿Qué pasa? El público ya para hacerle la maldad, lo que hace es que no entra con la peluca, pero le piden a Anuel, Anuel, y no la dejan cantar. Pero si yo soy ella, yo lo que había hecho, yo mismo me pongo la peluca. Y entro con mi peluca. Y me curo. Cada vez que ella suba una ropa a Instagram, yo agarro y voy con esa misma ropa. Y se acaba el problema. Adonis, solo la peluca, es un contenido, eso es para buscar contenido, para buscar la llamada atención. Y mira a nosotros hablando plume burro. Ella dejó de cantar en el concierto y fue y buscó a Anuel porque la gente no la dejaba. Oye, que ella bruta, 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 le gano, mi amor, a Sandra. Bruta, y mira cómo está, ganando dólares en cantidad. Mi amor. Así se bueno, se bruto, hasta yo quiero eso bien. Oye, bruta eres tú que no ganas 10 dólares. No, te equivocaste, escúchame bien, mamola. Dime tú. La mamamola. La más dragona, escúchame. Lo de ella es momentáneo y pasajero, porque la gente se jalta de las cosas malas. Cinco años después voy a escuchar a mí diciendo lo mismo. Lo de ella es momentáneo y pasajero. Él tiene mucho dinero, él puede mantener su clave. Ella sabe, eso es mí hablando plome burro. Y tú crees que ella va a estar como todas, como todas, una más va a ser, una más del montón. Sí, pero está viviendo su momento. Si se descuidan, ella va a ser la próxima, la de esta tipa, la mujer de Kenny Woods, Kim Kardashian. Sí, sí se descuida. Tú estás poniendo un huevo ahí. Se están descuidando. Ya le pasó, a Karol G le pasó ayer el rolo. Oye, bolado. ¡Dievo, bemero, pónganlo, qué huevo! A Karol G, viejo, a Karol G le pasó bolado. Yo sé lo que te digo. Háganse lo loco, está bien. Hermano, Karol G tiene el tema, me escucha a Dora, mismo del mundo. Oye, y estos son dominicanos, bueno, ellos son extranjeros, dominicanos, acabando un dominicano. No, espérate. ¿Quién es abogada? ¿Y qué, Karol G? No, Kim Kardashian. Ay, lo ejerce, ya lo ejerce. Coño mía, 100 mil dólares, ya, ahí te ponen el título que tú quieras. Hasta cirujano, lo que tú quieras, y tú lo sabes. En Estados Unidos, no. ¿Y de dónde es que yo soy, del T? Sí, pero tú eres de allá, pero allá no se manejan así. Se manejan así, mi hija. ¿Dónde siempre ha habido corrupción? Amor, ¿dónde tú vives? ¿Dónde está relajando la gente de la boca? Sí, me roba la vaca. Ay, ese es mi patio. De Boston, relaja a la gente de Boston. Pero es un campo. Y Boston también es un campo. Oye, ¿dónde tú vives? Boston es un campo. Todavía, todavía, todavía sordeña la vaca. Claro. Sí, sí, no. Yo lo que te puedo decir es que Yaelín está en su momento, tiene que aprovechar. Exactamente. Y en vez de ella curarse con, en vez de ella molestarse, ella es lo que tiene que curarse con la burla. Yo me curo. ¿Y que ella no tiene ese coeficiente tan elevado para poder asimilar eso así? Curarse y Damaiso Wilson decía algo y bajó a pelear allá, Santiago. No, eso era así. Y se está curando, mira, pero tú te loco, güey. Eso se llama contenido. Ey, director. Ey, comba para ustedes. Hablando de Wilson, invéntate otra pelea para que lo ayude. No. ¿Va a maltrato a Wilson tú? No, el canal, la vaina. Qué ingrato este viejo. No, no, no. Se fue. Diablo, ya yo sé qué es lo que pasó. No, no, cuidado. No, 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 no. Yo soy fuerte. Tú lo sabes todo. Mira, déjalo que se lo daman. Déjalo, déjalo, déjalo. Te digo algo lo que le pasó a Wilson. Marolai. El inversionista mayoritario de la plataforma se quitó. Ve. Marolai, ¿tú tienes informaciones, Marolai? ¿Tienes pruebas? No, hablando plumas burras. A ver, a ver, a ver. Si yo digo la historia verdadera de que esta vaina se cae esta. Cuidado. El chapió Consiguió el dinero El chapió Consiguió el dinero Y montó la plataforma Ahora lo estamos ayudando Eso es amor Mi amor Oye Digo algo Yo no me sorprendo Que fue Wilson le tiró a este Para que lo pusieran En tema aquí Sí Ya ok Yo te comento Wilson muy duro El chapió el dinerito Marió y consiguió Y montó la plataforma Que va a tener Una nueva integrante En la plataforma Ya lo único Ya lo desmintió ¿Cómo que ella llama? Nelson dijo que era mentira Lo único que él tiene que hacer Lo único que él tiene que hacer Es mantener ya Porque ya la vas a estar Y hablando de Nerfa Hablando de Nerfa Y del Pachá Nerfa parece que Se asesoró bien Porque ella está Hiciendo un media tour Hablando del Pachá Ahora le tiró a la Rubia El toque de queda Se tiró con Jen Quesada Ha creado una atmósfera A mí la vayan a subir Nerfa no se trata Nerfa Eso es lo que gusta Lamentablemente La envidia echa gente Ese media tour de Nerfa Sí Lo hiciste tarde ¿Por qué? Ya es muy tarde Le echaste la paloma No están hablando de ella No, no, no Todavía Pero están hablando de ella Pero ella debió hacerlo Hacerlo y crear controversia Cuando ella estaba Sustán No, no, no Está bien ahora No Escúchame una cosa cariño Ella fue siempre La seriecita La bien portadilla Ella se unió Ella es así Ella es así Ella se unió Sí, pero Ella nunca trascendió Ustedes que tienen Esta vaina dañada así ¿Por serio? Uno tiene que estar Haciendo el payaso Ella nunca trascendió Sin embargo Ahora está en esto Mi amor Mira Todo el mundo habla de Nerfa Nerfa Que Nerfa no caiga En ese juego de ustedes No, lo que pasa Es que Nerfa Hace show y hace ridículo Nerfa es una tipa preparada Sí, sí, sí Lo que pasa era Que no se vea unido al circo Y lamentablemente Si usted no hace entretenimiento En el país Usted no entra Exactamente Hace payasería Entretenimiento Lamentablemente Dímelo a mí Que dejé de hacer payasería Por un tiempo Y volvió Hablando de payasería Hablando de payasería No funciona Mira No, mía es como un perro Para ganar No, mía es como un perro No, mía es como un perro No, mía es como un perro No funciona Hacer las cosas Pregúntale la belleza mía Llena de anuncios Hasta ahora Llena de anuncios Vamos a poner este videíto de mía Mirá El que me mandó mamola Mamola fue Mía no fui yo Que lo mandé a poner Ay Pon el video Ponme ese video Lo que queda de mía Ahí está Ay no, mía Esa comparación Que hicieron ahí Mía y esa persona Eso fue mamola Que lo hice Pero Esa es mía Sin biopolímero La verdad ¿Cómo se llama? Sin biopolímero Oye Si hacen la comparación Ustedes están viendo el video Y se dan cuenta De que la piel Que tengo yo Igualita Nada que ver Con lo de ahí al lado ¿Tú sabes quién Por qué mandó a hacer eso? Lo dice arriba Ahora Ahora Ni vendo mujeres Ni meto cosas extrañas Y tampoco pago por sexo Como ella Ay Dios Mira que yo pensaba Que eran amigos Amigas No, claro que no Oye Repita el video Un saludo Un saludo Un saludo a mi amiga Verónica Hablando de esa sucia Hablando de esa amicia Hablando de esa sucia Tú que me acabas de mencionarla Oye No, pero no esa Verónica Es mi amiga Que Verónica Hablando de esa De la sucia de aquí Hablando de la sucia Lleva el diablo Ojalá te lleve el diablo La sucia desbocada Rehecha Desde que te usara de aquí Oye ¿En qué va a parar Lo de ella entonces? Porque supuestamente A ella la iban a meter Donde el Pachá Sin sueldo Como No, el Pachá no paga No, no, espérate Sin sueldo Como ya está también En el programa actual Y le van a meter Qué feo eso del Pachá Tuviste Que era 500 mil Y la misma empresa Lo desmintió No, no, no Y que dijo Que le pagaba 25 mil Ah, Nerva Nada Entonces A esta la meten Porque hay que estar En detalle Se quedan Se quedan Super estrellas A cambio de nada Porque esta que está aquí Mi amor Se ha dado el lujo De nunca hacer nada A cambio de nada Yo lo que le voy a dar Un consejo Pero no, espérate un momentico ¿En qué va a quedar eso? Porque ya el programa del Pachá No está Entonces ella se quedó en el aire No, él va a salir este sábado ya Él va a salir ya ¿Pagó? ¿Le haces el dinero? Eso es patrimonio nacional Ese programa del Pachá Eso no lo puedes dejar caer Ahí lo ayudan Un consejo Sí, un consejo a ella viejo Que no se puede manejar así En todos los medios Porque el problema con nosotros Con Wilson Donde sea que va Tiene problemas Eso te está cerrando El país es muy pequeño Y da más Verónica Verónica, sí Dime, dime Entonces da más ¿Cómo cuánto? Como cinco programas Que funcionen Cinco o seis programas Hay que decirle a este Este programa Es nuevo Nos mudamos Ella fue un día A un sitio allá Y está hablando porquería Y siempre enfoca lo mismo Veinte nuevos Tú no vas a salir en cámara Porque aquí hay que estar preparado Para poder hablar porquería No, pero no No la maltrate así, Manolay Sin un consejo viejo Que hay que manejarse bien Que para que Porque mucha gente del medio Que yo tengo los datos Que hablamos detrás de cámara Le ha cogido Y no quiere saber de ti Y se ve feo ¿Tú me entiendes? Aquí hay un porcentaje Que ella está preparada Una mujer preparada Un porcentaje muy elevado De mujeres que trabajan En la comunicación Que están usando Esta plataforma Los programas Para vender su cuerpo Oigan, y hablando Hablando de personas preparadas Pero solamente Empíricamente Porque a nivel de estudio Nada de nada No, el estudio Asesórate, mía No ponga huevo así No, tóxico ingeniero Él estudió Y tiene su Ajá, ajá Tú no pasaste por ahí Ajá, ajá Ajá, ajá Ok, él le está diciendo Por ahí Que cómo va a ser posible Que la gente se deje atracar Y no haga nada Yo estoy con él En ese sentido Porque si tú tienes La oportunidad No, no Si tú tienes la oportunidad De defenderte Oye No, eso no es de bravo Y cómo tú te vas a defender De una persona Que te está apuntando Con una pistola Para quitarte un motor O una cadena Tú te vas a perder tu vida No, no No, no Pero si tienes la oportunidad De hacerlo No, no Hay personas que han tenido La oportunidad Él lo dijo Por el video Que anda rodando Eso se ve Sí, sí Pero yo le voy a un consejo A la población Cuando ustedes lo agarren Que lo empaqueten Suelten todo Porque ¿sabes qué pasa? Ya el ladrón viene preparado Viejo Eso está sobado Y de todo Si tú te empantas Tú eres muerto Por un teléfono Y hagan como yo Que es una vivencia propia No sé si me vayan a buscar mañana Ajá Pero hace dos o tres años Yo vi que estaban atracando a alguien En un sitio Yo lo vi Y yo me lo llevé con el carro No, no Exactamente Pero mira, mira, mira Este tipo loco Y te fuiste Y lo dejaste tirado Le dio un puestazo al tipo Porque yo lo vi apuntando Él en una callocura Yo lo vi Aceché Cuando iba a arrancar Le dio un puestazo Hay mucha gente que hace eso Sí Hay mucha gente que hace eso Y lo dejaste tirado Se lo buscan ellos Pero el taxi Como dice este Ellos van dispuestos a todo Claro Mira, a ti te han atracado alguna vez No, gracias A mí me han atracado cinco veces Aquí no, aquí no En Colombia sí me he atracado Tres veces ¿Y qué te quitaron? Y una vez en Venezuela No paso por ahí Dos aguacates Así que Pero Pero Tosicero Tienes razón en lo que dices Porque New York Sufrió lo mismo Que hay gente que cree Que allá no atracan El bron y man A tanta mira Los teléfonos Te lo quitan, viejo Eso es lo que había visto Primera vez que yo veo eso Pero a él mismo Lo atracaron allá Sí Pero adivina ¿Quiénes son la mayoría De las personas que atracan allá? No, de muchos países Latinoamericanos Acuérdate que nos hicieron un video Y soy persona no grata ya Por eso te no puede entrar el bron La mayoría Lamentablemente Son latinos Latinos, sí Muy bien dicho Son latinos Que son Nosotros los dominicanos No, no, no Nosotros vamos a trabajar Cuidado El dominicano vaya a trabajar Y se van a trabajar Seriamente Hay denuncias Hay denuncias Que en el Bronx Le están robando Las llantas No, eso Son dominicanos En el Bronx Es el pan de cada día Diablo Es el pan de cada día No, no, no Me están dando denuncias a mí Pero viejo, no Cuidado Moreno Lo que mayormente hacen Eso son los morenos Los morenos siempre están Desacatados ¿Son los morenos? Los morenos que mayormente Hacen eso El latino va a trabajar A los Estados Unidos Viejo Y voy a aprovechar Y pedirle excusas A ver que yo lo dije De manera Porque estaba molesto Que estaban atracando allá Y yo sé Que hay dominicanos También que delinquen Pero son todos Claro, claro Que Manolay ya ha hecho Oiga Ya está en las 570 Disculpas Por favor Déjenlo entrar Bro Normal A Manhattan Que él andaba normal Por ahí Está muy crítica Por allá Muy crítica Puso su huevo Manolay Diciendo que Tú sabes lo que Tú no puedes entrar Y que comprendas Ni nada Como antes Que uno caminaba por ahí No, ya en New York Tú no puedes hacer eso Bro Y Manhattan No, en el downtown Tú puedes Ah, porque yo me quedo Siempre allá En el distrito financiero En el midtown Ay, que yo me quedo Sí, duro No, yo me quedo Allí en la casa De mi hermano La gran conco Yo no me quedo En casa de nadie No, yo me quedo En de Mustang Que vive en el Temelatrín Ah, de Mustang Mustang Pero dile por qué Tú no te quedas En casa de nadie Dile por qué Porque mi amor Tiene un marido allá No, porque ella rampa No A la hora de llevar Un hombre, un chulo No lo puedo llevar a la casa No, señores Oigan bien Número uno Sí Última experiencia De mi vida Del distrito financiero Al lado del World Trade Center Tú al barato Al barato Oye Vente la noche Es verdad No, no No hay parqueo Pero yo me crié ahí Vivo yo nací Oye Hay 300 dólares El parqueo Que me quedaba Casi al lado Que me quedaba Casi al lado Yo pagaba 60 Por noche Tú no lo pagabas Yo lo pagaba Tu marido lo pagaba Yo lo pagaba Entonces lo pagabas tú Entonces Señores Oigan bien Una de las cosas Que me gustan Cuando estoy En cualquier país Del mundo De tener suficientes toallas Entonces Por ejemplo Tuve la oportunidad De De conocer Chicas dominicanas En ese hotel Que cuando me vieron Se volvieron locas Y Yo le dije Oye mi amor ¿Te puedes hacer el favor De dejarme varias toallas Estas cuando Termines de hacer la habitación? Oye Cuando yo me fui Que llegué Habían como 16 toallas Y todos los días Se las robó A eso que me iba A llevar toallas A Donnie Tampoco así No le falle tu respeto Ya Ya Mía 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 Si soy yo Que lo digo Me rompe ahí mismo Mía Entonces tú no vas a cabaña Porque pones ni toallas finas Ni loca La cantidad Oye Yo siempre he dicho Yo me robo la toalla Para la barqueada Este Hasta el jaboncito Lo llevas O me llevas a un lugar Que sea superior a mi casa O vas a mi casa Yo cuando voy a los risores Lo primero que hago es Que me llevo Todas las fonditas de café Este que fue a tu casa Te vas a poner No gratos Él no subió al apartamento ¿De qué color es la piscina? Él no subió al apartamento Él no subió Él estuvo en el parqueo Señores Vámonos Vámonos a las cosas serias Señores De la decisión De Santiago Matías Oye Es Jessica Pereira Señores Esto no es relajo Esto no es relajo Oigan bien Jessica Pereira Del movimiento Que sucedió ahí El traslado de Jessica Salir de los focos Para su propia plataforma Darle fuerza Eso hace una de estos Cada mortal Ya no se habla De Jessica Pereira El que sin tabú Eso es peligroso ¡Mamora! 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 Y tú tienes que respetar Que está cogiendo ¡Mamora! 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 En la calle se siente ¿Tú has escuchado El nombre de Jessica en la calle? No 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 está sonando No está sonando Mija Tú has escuchado Después del lío A Jessica Pérez Hablo ¿Cuánta mierda habla? Pero coño Hablan la verdad La verdad Es la verdad Ella está pegada Pero no está sonando Como está ¿Con qué cara Tú Cuando ella venga aquí ¿Con qué cara Tú la ves Hermano Miren ese maldito YouTube de ella 227 mil 250 mil 300 mil Ay ¿Qué es lo que tú quieres? Ok Se fue para los videos De hace dos meses El último de Jessica ¿Cuánto tiene? No No porque él buscó Los últimos El último video Hace dos días Tiene 230 mil Mira Pero dale con el teléfono Ahora búscame Búscame El último video De Wilson Suentos Ande Para no salir Para no salir Búscalo Por acá ¿Por qué le hizo Wilson a él? No Pasé una comparación No quieras Ahora Ay Directo el show No Ustedes maltratan Loco Por eso que Wilson No quiere saber de ustedes Búscame el último video Directo el show El mejor canal que hay El último video Tiene un día 18 mil views Está bien Está bien Pero no compara a Jessica Búscame el último video De Adonitv Show No, no Ojalá que tenga 5 views Para que no coja A ver Para que deje de hablar disparate ¿Cuánto tiene? Adonitv Show ¿Cuánto dijo de Wilson? ¿Para qué dijo de Wilson? 18 18 Pero Wilson es bueno Este tiene 15 horas Y tiene 26 mil 26 mil views 26 Le llevamos 6 8 views 8 mil Pero Wilson Eso es cuestión de nada Wilson tiene 230 mil seguidores Wilson los números se robaron De la capital Wilson Los números se robaron Vamos a dejarlo que se desahogue Dale Dale a tomar Dale Habla Eso es algo que él quiere decir Se va a morir Si no lo dice Antes de tu cumpleaños Repítame de una manera mayúscula ¿Y cuánto tiene el video El más reciente de Wilson? 18 mil El más reciente de Adonitv Show O sea Desde un día 6 mil No, no Nosotros tenemos 15 horas Él tiene un día Pero el del día Él nos lleva como 8 horas Nosotros 8 horas Y nosotros le llevamos como 10 mil views Ok Entonces Ahí está Dale viejo Desplayate Wilson Hay que hablar Matemáticamente Hablar claro aquí Es apenas Me apena mucho decirlo Pero hay que decir la verdad Los números que posaban en Santiago Se mudaron para el peaje Se mudaron Si la verdad es que se desculó No, no, no Cuidado No, no Estoy hablando de matemáticas Wilson es muy duro Estoy hablando de matemáticas Decía Wilson Sue Se llenaba la boca A decir Y ustedes no son los números Le dolió eso al viejo Sí Me dolió Se burlaba del viejo Se burlaba Mira Wilson Sue Hice un media tour Aquí en la capital Nada más para eso Acabó a mamón Para venir a desacreditarme Y a humillarme a mí Ustedes tienen engrandecido Engrandecen a mamola Diciendo que él es los números Que él es el contenido Cójanlo ahí Por estar de borrego Wilson El karma Como dice más Claro Y hay que decirle Que mamola es el contenido Wilson Ahora Ahora Falta otro dato ¿Cuántos suscriptores tiene Adonis TV Show? Como Casi No casi 30 mil 37 mil Algo así viejo 37 mil Búscame ¿Cuántos suscriptores tiene? Ah pues le dio para Wilson De verdad Suelta a Wilson Viejo Qué bueno Búscame cuántos tiene Wilson Suey 234 mil 234 mil Suscriptores tiene Wilson Suey Y nosotros con 37 Sí Diablo Wilson El karma existe Ahora sí El contenido Mamola es el mejor El mejor Y mamola merece Todo nuestro cariño Y amor Espérate ¡Suscríbete al canal!